Hubo un acto en el monumento a la bandera y fuimos convocados por la gente de la gobernación de la provincia de Santa Fe y de la municipalidad porque entre muchos otros que estuvieron o estuvimos, mejor dicho, participando del socorro en este tema de la calle Salta, pero se hizo un acto especial y un reconocimiento y nos invitaron y también a nosotros nos han dado un diploma de reconocimiento. Rosario dice gracias a los trabajadores y directivos de Canal Luz en reconocimiento a la labor realizada durante las tareas de búsqueda y rescate en la zona de la tragedia. Bueno, firmado Mónica Fein y Antonio, o sea, intendenta municipal y Antonio Bonfatti, gobernador de la provincia. La persona que recibió esta tarde este diploma va a aparecer ahora en un video que hemos preparado. Estuvieron los bomberos, estuvieron los rescatistas, del monumento nacional a la bandera fue el escenario donde se llevó a cabo en esta tarde el acto de reconocimiento a los voluntarios, entre ellos bomberos, rescatistas, médicos, paramédicos, vecinos, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, que estuvieron entregando una ayuda, solidarizándose con los damnificados por la explosión sucedida hace 25 días atrás. En esta tarde se está reconociendo entregando unos certificados a los 1.500 voluntarios que participaron de esta asistencia. Entre ellos Canal Luz, que estuvo cerca desde las primeras horas, encabezado por la pastora Mabel de Silvestri, junto a médicos, paramédicos y jóvenes voluntarios, estuvieron asistiendo a las personas víctimas de esta explosión. Hoy recibe su certificado, su reconocimiento por parte de la municipalidad y el gobierno de la provincia y municipal de nuestra ciudad. Rosario dice gracias. La ciudad quiere hoy en este acto realizar una ceremonia de agradecimiento a todos los que se movilizaron y se sumaron a los trabajos de rescate en la tragedia que tuvo lugar el 6 de agosto en el edificio de calle Salta. Hacerle un agradecimiento y un homenaje a todas las personas que en un papel que es un diploma, pero en eso está encerrado muchísimas cosas. Hay mucho esfuerzo, muchas lágrimas encerradas ahí adentro también en ese reconocimiento. Por supuesto, nuestro agradecimiento a Canal Luz que estuvo todos estos días y que fueron muy importantes para ayudar a encontrar esa esperanza que en los momentos más difíciles había que encontrarla. Así que muchísimas gracias y por el compromiso, por estar siempre. Y bueno, de alguna manera hoy también los vamos a reconocer con un abrazo que le dice que sigamos trabajando juntos. ¡Cablevisión! ¡Cable Hogar! ¡Canal Luz! Porque adiós Muy bien Toda la gloria, la honra y la avanza a nuestro Señor y Salvador, amén Gracias Jesús, gracias Señor Levante sus manos, diga gracias Señor Gracias Señor Por tu gran amor Por tu bondad Porque cada día nos sostienes Nos da fuerza para continuar Y ayúdanos Para que tu amor en nosotros Se vea reflejado En hechos En acciones concretas En beneficio de la gente Te lo pedimos Padre Dándote a ti la gloria Y la alabanza En el nombre de Jesús Tome asiento por favor Queremos compartirle esto Que esta tarde Pudimos vivir allí en el monumento a la bandera Pero La historia continúa Había un grupo muy numeroso De unos 150 jóvenes o más O más Con sus atuendos Con los cuales también estuvieron trabajando En el desarrollo de estos acontecimientos Y creo que era la hinchada más Bullanguera que había en el lugar Así que vamos a dar un fuerte aplauso A los tantos colaboradores jóvenes Y no tan jóvenes Que hicieron una tarea tan linda Padre e hijo Trabajan en una empresa Relacionado con la municipalidad Y Ellos En la empresa Vieron por la televisión Las tareas Que hacían Y los Reconocieron a ellos Al padre y al hijo Estaban haciendo tareas De ayuda A la gente Y saben que hicieron Le dieron La empresa Les dio un diploma Y creo que les dio algún día De vacaciones también Este Y Estaban esta tarde también Enviados por la empresa Y Y para Para decir Esta gente Es buena gente Esta gente también Son de Canal Luz Estoy Me estoy refiriendo A Daniel Pascual Y su hijo Emanuel No sé si andan por allí Pero El otro día Vinieron a mostrarme También el diploma Que en la empresa Espontáneamente hicieron Al verlos Los directivos En la televisión Que Sus empleados Estaban haciendo esta tarea Fuera del horario de trabajo Así que Se portaron muy bien También en cuanto a esto Dando testimonio Por todos lados La iglesia de Jesucristo Amén Bien Esta semana Comienza Nuestra cruzada Primavera Con Cristo En el centro De convenciones cristianas Y los fines de semana Aquí en el templo Así que hermano Prepárese Para días Realmente muy importantes Muy especiales Que estaremos viviendo Todos juntos Así que usted Piense que la convocatoria Es para usted No vaya a ser A mí no me invitaron Le estoy diciendo Es para usted Y usted Usted es el primero Que tiene que estar allí Si es posible Todos los días Y trayendo a otros Vamos a estar Especialmente Durante la tarde Haciendo tareas De evangelización Aquello que llamamos La pesca Así que los que puedan ir A las 5 de la tarde Un poco más temprano Del comienzo De la cruzada Para hacer esta tarea Allí Tenemos muchos folletos Miles y miles De folletos Como el que Los maestros Han retirado esta tarde Si alguien necesita más Que necesita llevar más En aquel hall Me dijeron Si o no En aquel hall Es Allá Sobre Oroño Ahí tenemos más Para entregarle Así que si alguien Quiere llevar más Pida que se les dará ¿Está bien? Así que hermanito Tenemos una oportunidad Muy linda Que comienza ya Este lunes Y no hay cruzada Exitosa Si no se sostiene Con la oración De todos Así que esperamos Una gran cruzada Muy exitosa Sostenida por la oración De todos ¿Cuántos están dispuestos A orar por la cruzada? Mire No levante la mano Si no lo va a hacer Mantenga este papelito En su Biblia A mano De tal manera Que todos los días La Biblia personal Suya Tiene Biblia personal La lee ¿Te conoce El chiste ese? ¿Lo conoce? ¿Eh? Pastor Viene una Una ancianita Dice Tengo que darle Un testimonio Dice Usted sabe Que había perdido Mis anteojos Y yo le vine A pedir oración A usted Y usted oró Y después de 15 días Los encontré ¿Y dónde estaban? Adentro de la Biblia Dice ¿Entendió el chiste? En 15 días No había tocado la Biblia Ahí se avivó Recién lo agarró Le pasó a ella Así que Tenga muy a manos Ese ejemplar de la Biblia Si fuera posible Para que usted pueda Orar cada día Por la cruzada Por las almas Y también Procure llevar a otros A los agentes de su grupo Vamos Es nuestro desafío De una gran bendición Creemos que Dios Estará haciendo cosas Muy lindas En esta primavera Con Jesús Todo el mes de septiembre ¿Está bien? ¿Sí o no? Una hermanita No sé Quien se acercó recién También a darme un testimonio De un milagro Que Dios la sanó Constantemente escucho Cosas lindas Dios está obrando Y creemos que nos metemos En un mes Realmente de cosas Todavía mucho Más grandes Y más preciosas Y quiero que usted Usted se anime A buscar su bendición Y a llevar a otros Y a estimular a otros Para alcanzar La bendición de Dios Hay un texto En la Biblia Que quiero que miremos Por un instante Si usted me acompaña Que está En el Evangelio Según San Lucas Capítulo número 9 Evangelio Según San Lucas Capítulo número 9 Y versículo número 28 Lucas 9 28 Yo no me estoy Escuchando Como me gustaría Escucharme aquí En los retornos No sé si usted Me escucha Más o menos bien Dios quiera que sí Dios quiera que sí San Lucas 9 No hablo de volumen Hablo de Sonido Claro Dice la escritura Lucas 9 28 Aconteció Como ocho días Después de estas Palabras Que tomó Jesús A Pedro A Juan Y a Jacobo Y subió al monte A orar Mire Tomó A un grupo De sus más Cercanos E íntimos Amigos Espirituales Hay que tener Muy buenos Amigos espirituales ¿Cómo descubro Un amigo espiritual? ¿Cómo descubro Un amigo espiritual? ¿Porque es chistoso? Puede ser que sea chistoso Porque Le gusta trabajar mucho Puede ser que sea Un hiperactivo ¿Cómo descubro Un amigo espiritual? ¿Cómo lo descubro? Porque De vez en cuando Viene ahí Y comemos juntos En casa una pizza O si no Yo voy a la casa de él Y le como la pizza de él ¿Cómo descubro Un amigo espiritual? ¿Sabe cuándo? Cuando usted lo convoca A orar Y va Piénselo ¿Cuánta necesidad Usted y yo Tenemos de tener Muy buenos amigos espirituales Con los cuales Podemos unirnos En oración Y clamar Y no es que uno Puede clamar Y el otro no O que hay algunos Que son especialistas Acá nadie es especialista Somos todos especialistas No hay un súper Hiper mega Macro Y los otros Son perejiles No Todos podemos subir Al monte A orar Pero si usted Usted está En una lucha Usted está En una necesidad Usted necesita Descubrir Quienes son Esos amigos Suyos Espirituales Con quienes Usted puede decir Mira Estoy atravesando Esta lucha Subamos Al monte A orar Algunas veces Se hacen bromas Con reuniones De oración Entre los pastores Así Dice Hacemos reunión De unción Con aceite Se llena el templo Hacemos reunión Para hablar Sobre prosperidad Se llena el templo Hacemos reunión De oración Y vienen unos pocos No sé por qué Pero este chiste Yo lo he escuchado Entre pastores Por eso acá Para no meter la pata No hacemos reunión De oración Oramos en todas Las reuniones Pero por ejemplo Tenemos los viernes Al mediodía Nuestros desafíos Lindos De orar Y ayunar Cada viernes Aquí Hay unas reuniones Preciosas Que realizamos aquí Gracias a Dios Todos los viernes Al mediodía Pero Jesús Tenía a sus amigos Porque esta Es una de las veces Con las cuales Él se aparta Con Pedro, Jacobo y Juan Al monte A orar Y hay otros Hay otras ocasiones Donde también Por ejemplo En el momento Que está en el Getsemaní Y está por ir A enfrentar la cruz Al día siguiente Y se encuentra Con Pedro, Jacobo y Juan Y van Y se retiran Del resto Para orar Se le quedan dormidos Los compañeros De oración Pero él dice Bueno Por lo menos Están dispuestos Aunque la carne Es débil Hermano Acá no hay Ningún Pluscuam Perfecto Aquí somos todos Seres necesitados Decirle Que está a tu lado Yo soy un ser Necesitado ¿Puede reconocer Eso usted Por usted mismo Por su vida? Pero que interesante Porque van al monte A orar Verso 28 Lucas 9 Aconteció Que tomó a Pedro A Juan y a Jacobo Y subió al monte A orar Y escuche Verso 29 Y entre tanto Que oraba La apariencia De su rostro Se hizo Otra Y su vestido Blanco Y resplandeciente En primer lugar En el fuego De la oración La apariencia De Cristo Se transforma Se le llama Esto La transfiguración Usted cuando ora Se transfigura Yo creo que ahí Podemos descubrir Una persona que ora Cuando usted de pronto Descubre Que esa persona Tiene un brillo Tiene algo Especial Yo tenía un amigo Que le gustaba Orar mucho Era de orar mucho Y él me enseñó esto Hace 40 años Este amigo Me enseñó Que una persona Un cristiano No se lo mira Tanto A los ojos Al pelo A la ropa Se lo mira En los zapatos ¿Para qué le va a Dice Porque si la punta Está gastada Es porque Él Ora mucho ¿Ve que la punta Y él era un muchacho De puntas De zapatos Gastados Era medio Abandonado No se los cuidaba Mucho Pero me gustó La ilustración Porque no necesariamente Usted se lo tiene Si usted los cuida Y los pone Pomadita Pero por qué ¿Por qué no mira Por favor Como están La punta De sus calzados Tengo que arrodillarme Más Diga A ver Dígalo Tengo que arrodillarme Más ¿Sí o no? Porque algo Tremendo Le va a ocurrir Usted se va A transformar En una persona Mejor Brillante Poderosa Siempre me acuerdo Era muy joven Qué grande Cuando uno tiene Una memoria A largo plazo Nos pasa Cierta edad En la vida Que uno se acuerda De las cosas Muy lejos Por ahí ¿Dónde puse las llaves? No me acuerdo Sí, me acuerdo Me acuerdo No te preocupes Pero yo tenía 15 años Y fui a un Un campamento En la Localidad de La Calera En la Provincia de Córdoba Cerca de La Calera En un lugar llamado Diquecito El Diquecito Ahí Hay una Famosa Clínica De Rejuvenecimiento Miguel Ángeles Va todos los años Ahí Por eso Está tan impecable El tipo Este Es una clínica De gente De creyentes De hermanos En Cristo Pero al lado De eso Hay un Un lugar De campamento Que existe Todavía Yo tenía 15 años Y fui allí Y claro A esa edad Era todo Para absorber Todo para Y me acuerdo De algunas cosas Realmente Que viví En la experiencia De esos días De esos días En el campamento Lo miraba Lo miraba el tipo Y el tipo Se iba solo Se iba solo el hombre Y se pasaba La tarde allá Orando Y estudiando La Biblia Para dar el sermón A la A la A la nochecita Y cuando él Bajaba de allá Y exponía La palabra Ese Ese Que parecía Nada Resplandecía Se transformaba Por la oración Cuando ¿Lo estoy haciendo largo esto? No Pero me importa Que usted se anime A buscar en oración ¿Cuántos quieren ser transformados? Escuche Cuando Moisés Subió al monte Moisés Subió al monte Se la pasó orando Mucho tiempo Y ayunando ¿Usted recuerda eso? Cuando él bajó del monte Brillaba ¿Conoce la historia? Estúdiela El libro del éxodo Lo cuenta Brillaba su rostro Bajó Transformado Por eso hermano Usted y yo Si nos dedicamos Un poco más A la oración Vamos a ser transformados De gloria en gloria Y de victoria en victoria Porque hay gente Que dice Ay pastor Óreme Ay pastora Óreme Yo quiero que me ore Está bien eso Pero ¿Cuánto ora usted? Ah no Si usted me oró Ya es bastante Es suficiente No Es bueno pedir la oración Es bueno tener un corazón receptivo Pero es muy bueno también Estar dispuesto A apartar tiempo Y como dije Para orar Y buscar a Dios Y buscar a Dios de todo corazón Y Jesús allí se transforma Pero además de esto Verso número 30 Dice Aquí que dos varones Que hablaban con él Los cuales eran Moisés Y Elías Quienes aparecieron Rodeados de gloria Y hablaban de su partida Que iba Jesús a cumplir En Jerusalén ¿Sabe qué? Es impresionante A mí me impacta ¿Por qué? Porque es el momento De una gran visión Que tienen todos Pedro, Jacobo y Juan Ellos tienen allí Acompañando a Jesús En la oración Ellos tienen una visión Hermano Yo quiero tener visión Quiero ver Cosas trascendentes Y escuchar Palabras proféticas Dice que aparecen Moisés y Elías Acompañando a Jesús En ese cuadro De transformación Y escuchan ellos Palabras proféticas Que hablaban entre ellos Acerca del tiempo De la partida De que Cristo Iba a ascender a los cielos En los próximos Meses O semanas Porque cuando usted Busca en oración Sinceramente No solo usted Será transformado Sino su percepción De lo eterno Transformará su vida Esta gente Yo no seguí la lectura Para no Cortarlo ahí Pero esta gente Pedro, Jacobo y Juan Quedaron tan impactados Que no querían bajarse De la montaña Hermano Usted y yo Tenemos que amar la oración De tal manera Que no querramos dejar De estar en la presencia Del Señor Y hemos de tener Experiencias maravillosas Muchos verán Nos verán Renovados Restaurados Muchos nos verán Fluir en el espíritu Verán que hablamos La palabra de Dios Con gracia Verán que tenemos Intrepidez Para ir Y predicar Y llamar a los perdidos Lo verán Así como vieron Transformarse a Jesús Te verán transformado a vos Dios quiere transformarte Hermano Dios quiere hacer eso Con tu vida Dios quiere que vos Eres una persona De brillo De que tengas Un espíritu superior Pero esto hermano Se consigue allí En la montaña De la oración En la búsqueda Permanente De que la gloria Del Señor Se manifiesta En tu vida Y cuando estés En ese nivel Hermano Vos ya no querés bajar Querés quedarte allí Por eso hermano Aquellos que entendemos De la oración Podemos explicarlo Y contarlo de esta manera Porque entendemos Que este es el lugar Del creyente El lugar del creyente Es el lugar del brillo De la transformación De la gloria manifestada De la palabra profética De la certeza De la visión De la manifestación De la gloria Del Señor Diga yo quiero eso Para mí Yo quiero eso Para mí Diga Señor bendice A mis hermanos Y dale Señor El valor Para orar Dale La gracia De tener amigos Que les guste Orar Que puedan subir A ese monte Interior Esa elevación De buscarte A ti De todo corazón Para volver Transformados Brillantes Llenos de gloria De palabra De revelación De sabiduría De conocimiento De ti Que arda El fuego De tu espíritu En nuestras vidas Padre Que arda Tu fuego Arda Tu espíritu En mí Si Señor Que arda Tu fuego De tu espíritu De tu espíritu